O podéis poner abajo no si queda ahí. ¡Bien! 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 ¿No ha pasado ahora? ¿Qué? ¿Espero? ¿No? 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 Hola, hola. ¡Bien! 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 ¡Guapa! Dicen que la sopla morejo y hay quien dice que hace tiempo su sonido se gritó su sonido se gritó ¡Olé! Dicen, dicen que andan mal heridas dicen que estará escondidas que al punto la madre trató que no hay músicos que no hay músicos que tengan inspiración para escribir una letra que llegue al corazón que se secó a sus semillas que se perdió el sentimiento deuno que la madre trató por viento Se hace marchar a la desmarco y se vengo pa' defenderla, real no es sin esperar ayer y el arte que vio, me dio, porque en mi ciudad era así. Si tienes la monta lucha, tienes las fuerzas marianas, y en las sierras cuando la ganas, y en la ponte de placer, donde la llora, yo creo que es un amor, del amor, del amor, del amor. Tu eres tatuaje mi pechis, yo soy la Carmen de España, y recorrí la brea, desde su fuerza en mi casa, y fueron cinco farolas, y aquí alumbraron mi vida, y en la ponte de placer, para las velas muy prendidas, porque el amor, del amor, del amor, y hace marchar a la desmarco, y el arte que vio, me dio, porque en mi ciudad era así. Y en el límite a la desmarco, y en el puerto es marinara, y en la sierra es pancara, y en la ponte de placer, donde la llora, sobre el amor, del 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 amor. ¡Bravo!